Ah, ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Se muere, se muere! Se murió, se murió. Ay, ¡se murió DAS! ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Se murió? ¡No! ¡Ahí está DAS! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió DAS! ¿Se murió DAS? ¡No, no se murió DAS! Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Ina Se murió Ahí está Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió ¿Se murió? Se murió Se murió ¿No? Se murió